que pasa gente de youtube aquí yo en agramón en un nuevo vídeo para el canal y este vamos a jugar outlast es un juego que da miedo lo juego lo jugado un pedazo no más para que mentirles y pues no me sé casi todos los sustos y pues vamos a darle al primer episodio a ver nos ponemos audífonos a tope tope bueno como ya había jugado una anteriormente vamos a la nueva partida y pues a darle difícil normal nosotros no queremos otra contiene valencia si ok y ya se puso bueno así de ahí estoy grabando con el celular tengo los focos apagados no más tengo el flash de la cámara y pues bueno vamos a ver qué escucho que voy en un carro me puedo mover a la torre bro a esa casa es la que vamos a entrar el radio la radio la radio la fm la que buena es la que dice que dice mont masive ice lo sabe que dirá por qué te parqueas bro dos pilas para iniciar se bugea se bugea se bugea se bugea 17 de septiembre bueno ahí está por si lo quieren leer una pausa ahí se bugeó el papel ese pilas y la cámara ya se puso interesante ya se puso interesante bro que estás haciendo visión nocturna ok si 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 le sirve todo bro ya comienza lo bueno no lo la casa guardando dice la que contiene la nota los objetos se han anectorizado y libreta que con tabulador ya tiene la nota c ni lo como eso ha sido recopilado j tabulador nj ok 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 a ver perdonen si se ve un laggeado ya que mi pc no es gamer a la torre que es estos dibujos a la torre a la torre que feo está ee 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 lol pero que siniestro esto hola los pájaros allá de rápido a si y pues estamos en la house todo muy tranquilo se podría decir con el shift corro escucho para correr mantengo pulsado mayús ahí está por donde control guardando segundo punto de guardar no manches no puede subir esto rueda del ratón la videocamera si ya lo sabía vamos vamos ponete para acá ahí está dale para arriba dale ok ok no hablo muy recio porque también se escuchan sonidos así raros aquí está la de window vale bro ya empezamos visión nocturna aquí nada bueno vamos a buscar pilas a la torre la luz que entra de aquí escucho como si le pegaran a la ventana oh shit esta hueá que el ratón libros muévete el agujero el tutorial lo básico pila pila si va a recargar la R oh la PC gamer minecraft minecraft vamos a poner minecraft jejeje sangre uy el phone una nota una nota una nota j j sistema sistema psiquiático murfo proyecto meledir bueno luego lo leeré así ok ok necesito una nota ya estaba sonando este phone no lo puedo contestar bro bueno sangre yo quiero entrar señor pa' acá no alright si no quieren eh arena arena no subete oh shit subete bro era pa' atrás o que no oh shit me fui señor ya no estoy ahí la torre bro o las telarañas aquí eh ahí había alguien allá eh vision nocturna afuera ahí vi alguien guardando siguiente punto de guardar por aquí no creo bueno oh shit bro esta wea su cabeza laberinto o que oh shit bro usted quien es hey esta vivo esta vivo esta vivo hola lo quiere lo quiere mucho o que no puede enfrentarte ellos debes esconderte las puertas se abren desde la sala de control de seguridad ok ok bro si capitán tienes que salir de este simón bro simón ya te la sabes ya te la sabes yo vi aquí cabezas oh shit coleccionan cabezas estos compas la mía no será bro eh quien es ese bro eh no sale esta vía mento jeje pa atrás no puedo ir ya esta nuestro compa ya y el gordo los baños la pila 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 el retente saludame aquí no puedo ir aquí no puedo ir esta cerrada men nada tal aquí tampoco aquí tampoco ¡hey! NO bro ¡no! 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 la torre no no nada ¿Y quién eres, entonces? Lo mismo digo, señor Vio de mí Tienes una misión Dale, levántate Un objetivo, escapa del manicomio Acceder al control de seguridad para bloquear las fuerzas principales Mi cámara Aquí la tengo All right A ver Oh, una pila, pila, pila Que nos hacen falta Baterías A ver, vamos por aquí No Acá Oh, la torre Oh, shit La torre me espanto el sonido La torre El baño Pilas No hay pilas Guaynes No abro inglés Otro que me quiere saludar No hay tiempo para saludos, bro No hay tiempo ¿De aquí qué hay? Ah Hasta la... Oh, pila, pila, pila Eh Señor No me encierre, señor No, aquí estoy haciendo un gameplay Un tal vato, un tal vato ¿Quién fue el gracioso, eh? Hoy Escucho algo Ah, men Está poniendo una llave No sé qué Otro celular O una nota, una nota, una nota A ver ¿Qué dice? Capa de manicomio, sea el control de seguridad Notas Eh, atrás Documentos El proyecto de informe Este El programa Aprecio señores Eh Ok, ok, ok Bueno, bueno Ahí está, vamos a salir Vamos a... Esta puerta cuando llega Ala Si no Ah, ya no puedo ir Está cerrada Ok, me falta esta Está cerrada también, ok Ahí está el vato, es seguro Ahí está el... Eh La torre está llorando, tu compa Súper intenso Eh Por aquí Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esta pila? Ah, no es pila La PC La PC A ver Pilas No, pilas Aquí Un documento Documentos Proyecto Otra vez Sistema Unidad Siguiente Siguiente Hola Otran dos ojos A mí no lo puse Bueno Ahí está Por si quieren leer Un pedazo Q O E Q O E O D Q O D Y este Y este Vato Que no se le ve la cara Bro Oh Shit Que ven Señor Yo nomás miro sangre A la torre Bro La torre Que feo Está O Aquí La torre Está muerto tu compa Usted también está viendo la tele No, no está viendo la tele Oh, la llave Dale llave Guardando ¿Qué va a pasar? 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 Quiero brincar por aquí No quiero volver a pasar por acá Bro Si corre, si corre, si corre, si corre No me persigue, no me persigue, no me persigue ¿Cómo se levante? Me cago esto Corre bro ¡Suéltame! Corre, 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 corre ¡Está loco! Oh, damn Tenemos que ir a donde antes Era por aquí hasta el fondo Recuerda que puedes mantener pulsado QE Mientras corres para mirar hacia atrás ¡No! Este está volador A ver ¡YES! Lo cerramos Y aquí Códigos Un comando Accessing Security System Lo cerramos Traducido MRS Lo cerramos Simplemente No lo cerramos Lo cerramos 关é Todo corazón el gordo de antes, bro, me está volviendo algo, se lo traerá todo, ala, el de al lado, vete, 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 si, 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 oh, me la jugué, mire para acá, para acá, dale bro, guardando, ee, ¿que más hay que ir ahora instalarle a la torre trupper? escucho a alguien de todas formas, he escuchado el gordo, una torre la torre me quedé como what tabulador nuevo documento programa cultra documento de la CIA para archivo, asunto, experimentación investigación sobre el 10 de febrero de 1954 el miércoles ok para allá yo ya no voy la torre y menos para acá bro no hay pilas bro no hay pilas bro tal gorda no no está voy hush 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 perdonen si no se mira mucho pero me queda poca batería también hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar hay que ahorrar escucha al vato escucha al vato escucha al vato nooo bro pero por qué abres oh damn oh damn bro escondete está cerca está cerca, está tan cerca lololololol voy a recargar, voy a recargar no quiero que se me que se me gaste en medio hola vete vete que te costaba hacer eso bro una pila no manches otra pila, otra pila otra pila o si el embrague bro pila, pila 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 dale, 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 dale voy a esconderme, voy a esconderme hoy esta vez no la abras no la abras ahí está, ahí está, ahí está ahí está la torre escucho se va se ha ido al cielo eso es todo bro jalalo por fuera jalalo por fuera me lo voy a jugar por fuera me lo voy a jugar me lo voy a jugar me lo voy a jugar no, bro corre 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 corre, bro corre, bro guardando 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 tu guarda tu guarda tu guarda Pues bueno, si les gustó dejen su like, suscríbanse si no lo están y nos vemos en el próximo video. Adiós.